A un mes de que Juan Carlos Moir renunciara como director del área de salud de Quetzaltenango, aún no se cuenta con el sustituto de dicho cargo, lo que ha traído consecuencia porque el Ministerio de Salud tiene engavetados al menos tres expedientes de personas que aspiran al cargo pero que aún no están excedidas en dicha institución. Y en cuanto nos nombren el director de área, pues nosotros vamos a recibirlo, va a darle su toma de posición acá en Quetzaltenango, pero sí escapa a injerencias de nosotros como personal técnico. Afecta, de hecho el hecho de no tener un director, el director es el que dirige, gerencia, administra y si no hay un director, pues si hay un interino, pues la situación se complica un poco, verdad que no hay quien dirija, pero esperamos que esto se solucione lo antes posible, el gerente administrativo, financiero, licenciado Mario Hernández. La falta de un director dentro de la institución implica que algunas gestiones para mejorar el servicio y atención de centros y puestos sean aún más lentas. Reporta Luis González, Primera Línea, es más información.